Tras el sinmatazo inicial por Marco Antonio Rodríguez, Xolos quería aprovechar la oportunidad de estar en casa y por fin lograr esos anhelados tres puntos que se le estaban negando. Pero aún así la caprichosa se negaba a entrar una y otra vez, ya que la suerte no les acompañaba. En unas eran el arquero, en otras eran las defensas, pero la caprichosa no entraba. Fue hasta el minuto 21 cuando una jugada desafortunada, José Abrego, se cruzó la trayectoria de la pelota mientras Mauro Sejos entraba y mandó el esférico al fondo de su propio Marco. Y así de esta manera, Xolos comenzaba nuevamente a remar contra la corriente, por lo cual para ello buscó variantes con tiros de media distancia, jugadas por las bandas, una y otra manera insistía, pero la pelota simplemente no entraba. Ya cuando agonizaba la primera mitad, Raúl Enríquez cobró un tiro libre de manera soberbia para mandar el balón al fondo de las redes del cancerbero Carlos Velázquez, quien a pesar de haber hecho contacto con la pelota, no pudo detener su trayectoria y así de esta manera, Xolos igualaba los cartones y Raúl Enríquez anotaba el primer gol en esta, la primera división. Arrancaba la segunda parte y apenas habían transcurrido tres minutos cuando Leandro Augusto cobró un tiro de esquina y en medio de la era chica se levantó Juan Pablo Santiago para mandar el balón al fondo de las piolas para adelantar al equipo de casa. Pero el equipo de Pachuca, los hidalguenses, nunca bajaron los brazos, adelantaron filas y esto hizo que Xolo se repegara en el arco y en una jugada en un despeje, intento fallido que realizara la defensa canina, Elías Hernández se encontró con un balón que venía cayendo, lo golpeó de manera soberbia para mandarlo al fondo de las redes y Pachuca igualaba, dos para Pachuca, dos para Tijuana. Una vez más al minuto 23 apareció el héroe del partido, Juan Pablo Santiago que nuevamente se le va por los aires y otra vez con la cabeza hace contacto con el balón. Nada que hacer para Carlos Velázquez y Cholos ponía el 3 a 2 y eran las cifras definitivas y así de esta manera Cholos consiguió su primer triunfo en el Estadio Caliente después de siete jornadas. Primer triunfo para Antonio Mohamed, sin duda una victoria histórica para el equipo canino además. Con imágenes de Eduardo Ambriz en Tijuana, Baja California para Vería Visión, César Barrientos.